Hola y muy buenas a todos, soy hasta el querido 85 que estamos de nuevo en Total World Warhammer con el clan Luna Torcida Y bueno, nos encontramos en el episodio 7, hemos tomado Karahim, como recordáis Y nos hacíamos con un territorio más para nuestro querido imperio Así que bueno, voy a mirar con quien estamos en guerra ahora mismo, que no es con mucha gente en verdad Vale, Karahim tiene un territorio por ahí, o creo que ni eso, si tiene un territorio, vale Y Karahim tiene otro territorio por ahí, perfecto Está en guerra con Bordelogs, interesante Vale, vale, muy interesante Vale, si pudiese pasar, vale, intentaré atacar a estos, yo creo A ver, menos 10 Conquista, vale, solo en el siguiente turno, perfecto, entonces de lujo Vale, Karahim, vale, que podemos construir Bueno, que me sería recomendable aquí Vale, tenemos bastante ingresos, esto es muy bueno Crecimiento Crecimiento también tenemos bastante La obediencia sería importante Pero también el reclutamiento de unidades A ver, artillería tenemos por aquí Aquí Necesito nivel 3, vale Vale, necesito excedente de población, por nada Ídoloz Y... ¿Quién más? Ingreso una vez Mejoramos ingresos Mejoramos ingresos y mejoramos ingresos Perfecto Aquí también vamos a mejorar ingresos Muy bien Perfecto Mejor ingresos porque De cara al futuro Si va a durar más de 10 episodios la campaña Si vosotros queréis Podemos así aguantar más Ahí tenemos a los cretinos amotinados Que podrán dar bastantes problemas Vamos a incorporarlo al héroe Vale, y... Pues... Vamos a pasar turno en breves Vale, aquí hay un problema Es que tenemos menos 3 Y eso larga puede... Provocar un declive Vamos a bajar un declive Un levantamiento Vale, nivel 3 Muy bien Vamos a pasar turno Y a ver que tal Vale Tiene pinta de que vayan a atacar Llegan las grandes manadas Vale Incluso sería recomendable Atacarles Bastante arqueros Pero... Pobres en unidades Me voy a dedicar ahora mismo a... Tener los territorios Seguros Más que seguros Asegurarlos En sí Vale, vamos a... Ahí no me va a tocar nada Vale Vale O incluso construir otro señor Un caudillo orco Intransigente A ver... Ingreso de todo edificio Uf, esto me vendría muy bien Y además es gran chamán O sea que... Mira, me lo voy a coger Sí o sí Sí, sí, me lo voy a coger Lo veo... Lo veo incluso bien Vale Bueno, la caviaría ahora mismo no nos vendría muy bien Sí, de cara a defensa me refiero Voy a hacerlo así Vale Puñada, trapera Hmm Se llaman goblin nocturno Es que los hechizos vienen muy bien Vale Voy a poner esta Y pasamos turno ¿Puedo conectar la guerra o algo? Bueno Era de esperar No hay nada nuevo Vale Misión disponible Asalta a la siguiente región Grumburgo Dios, ¿dónde están? Ah, vale, vale Se ha saltado por aquí Ah, man Hostia, me he cagado Yo digo, ¿dónde están? Vale, más dos Necesito con mente Porque si hay un motín Mal rollo Hmm, vale Bien Podemos reclutar cinco a veces Que es una barbaridad, yo creo Vale, aquí nos torsionamos Vale Si nos torsionamos Ganamos más 400, vale Aquí estamos torsionando Muy bien Vale Estamos bastante divididos Eso sí Grumburgo Dios, ¿qué ha pasado aquí? Vale Bueno, no sé si era el caso De la misión Prefiero eliminar De una vez por todas El ejército Y que no nos moleste más Sinceramente lo preferiría Pero bueno Haremos lo que podamos Voy a darle a tu resolución O incluso A Lucho Ah, a tu resolución Es que es imposible ganarlo Pero Incluso se han muerto Unos cuantos De los suyos Creo que realmente Lo único que hacen es saquear No llegan a Tan siquiera Capturarlo Estructura Vandalizada La guerra viene Contra ti ¡Vamón! ¿Qué es que a tu me da Que huyan? Dos turnos Vale Para el ascendente Por acción Sentimiento más 30 Bien Vale Vamos a seguir Creando Perfecto Bien Bastante callería Es bueno Tener Y Vale A ver No hay ninguna Unidad que nos pueda Vale Eh Causar problemas Vale No veo ningún ejército ¡Oh! Rebeldo Rebeldes Piedros Verdes Ostras No me fastidies Vale En Karajin Tenemos defensa Vale Yo creo que Si nos atacaron Así podemos Defendernos Yo creo Tiene un punto Araña gigante Ostras Resistencia A los polietiles Más 10 Vale Lo veo bien Dios Cuantas Cuantos Héroes Hay ahí Metidos Voy a darle Esta unidad Se la voy a dar Y La caballería En sí Para Determinar los ataques Vale Bien Pues vamos a pasar Turno Porque No podemos atacar Y aquí tenemos Los rebeldes Que no sé Nos están saqueando Y no lo veo Muy bien Y huyen Serán Mamones Skarnik Tu señor Ha vuelto Guau Pues Ha tardado Un ratillo Preventa Me El señor Legendario Ha vuelto Aumentaron 484 484 Ignoraré Eso Estoy especial Vale Gran jefe Goblin Vale Y vamos a Enfrentarnos A ellos Guau Vale Tenemos muchísima Resolución Automática Eso es bueno Vale Voy a hacerlo Por resolución Ya que tenemos Bastantes Tropas No espero haber Tantas A ver Vale Ningún muerto Que levantar Vale Cenarse Perfecto Perfecto Ponla Poción de curación Dios Que huevo Bien Vale Debería intentar ir Por el imperio Porque nos va Provocar bastantes problemas Y nos estoy viendo venir Así que vamos para allá Vale Vale Pasamos turno Porque no podemos hacer otra cosa Puñal a trapera Y pasamos turno Pues si hay que defenderse Nos defenderemos Pues nada Nos defenderemos Proyectillos Tienen muchísimos Es bueno Y malo a la vez Malo porque Si es en campo abierto Como en este caso Nos Lo matan Es jodido Que tenemos una ciudad No entiendo Por qué nos luchan dentro Pero bueno Que tal no la tengan También puede ser Está ahí Mírala Mira Vamos a ponernos detrás De la roca Estos que son de Caballera Me encantan estos jinetes Vale Vamos a ocultar Estos goblins Los goblins nocturnos Vale El jefe Lo vamos a poner aquí Esta unidad Son todos lanceros Perfecto Aquí estarán Tenemos que intentar Arremeter contra su caballería Que ya veremos A ver Voy a intentar atacarles Por detrás Incluso atacaba la caballería Espérate Espérate ¿Esto qué es? Locura giratoria Influence Ah, vale Esto crecía Vale, sí Perfecto Dios, están muriendo Me flipas What the fuck No sabía que hacían eso Locu Que locura Que no os vayáis No os vayáis Vale, espérate Perfecto Perfecto Voy a intentar atacarles Por detrás Vamos a bajarles Vamos a bajarles Bien, bien, bien No, los migueros no van a oír No son unos cobardes Vale, su general está cayendo Perfecto Eso es muy bueno Vamos a intentar llegar a por detrás Oh, mierda Los flagelantes Bien, 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 bien Perfecto Bien, bien, bien Que vayan cambiando ahí La caballería No, migueros no huyen No son unos cobardes Ahora, ahora, ahora Sí Ahí, ahí, ahí Venga Recomponeos Mierda Demasiado de los suyos veo por ahí Venga, perfecto Más liderazgo Esto es lo que necesitábamos Lo que necesitábamos Esto es liderazgo Y rodearlos Ahí, ahí Entrar Su héroe no sé si está muerto ya O sigue vivo Tanta gente aquí dentro Que no veo nada Sin coñas, eh No veo nada Los arqueros además No sé ni por qué están dentro ahí Vale, ahí hay que matar a este tío Madre mía Te viven flechas Pero vamos Dios Hay que acabar con todos No, ya es Bueno, bueno Tienen súper poca vida Yo voy a tener una explosión o algo Y aquí flipa No creo que me vuelvan a ir a Skarnic Así que, bueno Huye Skarnic No huyen, eh Atacar trolls Es que se recomponen otra vez El ejército Dios Es cuando los trolls Se cargan a todo el ejército Solos El ejército Es cuando los slabos Si Es cuando los slabos Es cuando los slabos Está bien El ejército Sí S Uy, es Karni, por favor. Dios. Derrota valerosa. Bueno, el Karl Franz también ha sufrido bastante, ¿eh? Malditos del Imperio, me lo pagarán. Venga, va. Tratado de paz. Un suelo de la guerra, interesante. Pues nada, vamos a dejar aquí este episodio 8. Espero que os haya gustado y que sea así le deis un buen like. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.